Moncayo, Palco, domingo 30 de enero, 12.30 horas, venta de boletos en taquillas de palco y ticket master. Ponte el cinturón de seguridad, toma el volante y pisa a fondo el acelerador. Autoestéreo se reinventa. Escucha la nueva temporada con nuevas voces, nuevos caminos por recorrer. Súbele el volumen a tu autoestéreo. Todos los sábados a partir de las 10 y hasta las 12 horas y escucha... Soy Ana Gaby Cars. Yo soy Oliver Espinola. Aquí en el 91.5 FM. Zona 3. Zona 3 tiene para ti una detonación de sonidos. Provoca reacciones positivas en tu día. Escucha Zona de Conexión y revive la buena música que une generaciones. Omar Machain está listo para poner la música que te ayude a enfrentar los retos cotidianos y hacer tu vida más placentera. Zona de Conexión. Lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del día. Y Zona de Conexión Weekend. Sábados, de 6 a 9 de la mañana. Sonidos capaces de invadir todos los rincones del cuadrante a través de Zona 3. 91.5 FM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Cara a Cara. Estaremos platicando con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex. Y las afectaciones a las empresas por las ausencias de los trabajadores que han sufrido el contagio por COVID-19. Y también con Lucía Almaraz, académica del UNIVA, ella nos estará explicando qué es el desafuero y las implicaciones que esto tiene. Vamos a iniciar. Esto es Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 7 minutos y como siempre, nuestro agradecimiento para todos ustedes que están siguiéndonos y escuchándonos a través de la frecuencia 91.5 de FM y por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Gracias, gracias. También los invitamos a que hagan sus comentarios, preguntas, inquietudes, críticas. ¿Por qué no? También a través de nuestro WhatsApp 3318807641 para que estemos en comunicación directa ustedes y nosotros. Y así es como saludo al señor Omar Machain que se encuentra en los controles técnicos y en una hora más estará con su programa Zona de Conexión. También Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias durante las mañanas y está también ahí en redacción. Redes sociales, Rocío González. 9 con 8. Iniciamos. Cara a Cara. La entrevista. Vamos a platicar en este momento con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco, sobre estas afectaciones que han tenido las empresas por las ausencias, por las incapacidades. Carlos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Laura. Con el gusto saludarte a todas las personas que nos escuchen el día de hoy. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, hemos estado haciendo un recorrido por las diferentes cámaras para saber cuáles son las afectaciones que se han estado padeciendo o sufriendo por esta nueva ola de COVID. Ahora con Omicron, que ha sido sí realmente mucho más contagioso, ha afectado de manera más pronta y a más personas en poco tiempo, Carlos. Sí, esta nueva cepa ha sido muy audaz en el tema del contagio. Hemos visto cómo se ha propagado rápidamente. Y eso ha afectado a los colaboradores, bueno, a todos los canlicenses y en las empresas vemos ausencias de hasta un 15, 20 por ciento del personal. Y para algunas empresas podrán sortearlo con horas extras de otros colaboradores para poder sustituir esas ausencias. Pero la micro y pequeña empresa, cuando estamos hablando de que tienen entre 5, 10, 15 trabajadores, con la ausencia de 3, 4 personas, les afecta mucho. Les afecta la operación y hay quienes tendrán que detener incluso algunos de sus partes, gran parte de su operación. Y sí está afectando en ese sentido a las personas. Porque adicional, tienes que aislar también a las personas que tuvieron contacto con la persona que ya dio positivo por prevención y poder detener esa cadena de contagio, ¿no? Y que no te afecte al resto del personal. Así es. Aquí lo positivo de esta nueva variante, si le podemos llamar de esta manera un aspecto positivo, es que el tiempo de aislamiento es menor que el con el Delta. Sí, lo que estamos viendo es que aproximadamente con 7, 8 días, los casos ya, ya las personas salen negativas en sus pruebas. El Instituto Mexicano de Seguros Social está dando incapacidades por 7 días, ya que eso es lo que están informando, lo que es suficiente para ya no seguir contagiando y que los malestares ya hayan pasado, ¿no? Así es. Se está solicitando por medio de algunas empresas la prueba negativa de COVID. ¿Esto cómo se está manejando? ¿Son todas las empresas? ¿Se debe o no se debe solicitar esto a los empleados? Lo que está por, y se puso en las mesas de reactivación y en la mesa de salud desde un principio, es que las empresas que tengan más de 5 colaboradores, por cada 5 colaboradores, estén haciendo dos pruebas de manera aleatoria para estar haciendo esa protección oportuna de posibles casos asintomáticos. Sin embargo, para el tema del regreso, lo ideal es que por seguridad incluso del mismo colaborador se haga, se realice una prueba para ver su situación, si ya no está en positivo, y seguirse cuidando. Y en ese sentido es una recomendación, más no es como una obligación. Entonces, algunas empresas podrán pedirlo, pero no es una, como tal, no es una regulación que tengamos actualmente. En ese caso, solamente las pruebas aleatorias sí las están realizando para prevenir un posible contagio mayor dentro de la empresa. En el caso de quienes estén solicitando, las empresas que sí soliciten esta prueba, ¿el costo solamente lo absorbe el empleado? En la práctica, pues tendría que cubrirlo a la empresa, quien es la que lo está solicitando. Pero no es, insisto, no es un lineamiento como tal. Entonces, si la empresa requiere eso, pues lo recomendable sería que la empresa se hiciera cargo del costo de la prueba. En caso de no ser así, en que las empresas estén solicitando este comprobante, pero no se esté haciendo el pago del mismo, ¿qué procede? ¿Qué puede hacer el empleado? Porque, bueno, si viene de una incapacidad, sabemos que el pago de la incapacidad no es el 100%. Se ve disminuido su salario por esos días de incapacidad. Y además, que el costo de las pruebas ya están bastante altos. Sí, como tal, y no debemos de caer en eso, porque entonces sí estamos aturando para quienes de verdad necesitamos tener una prueba. Si ya tuvimos una prueba y salimos positivos, y ya transcurrieron los días, y las mismas autoridades no recomiendan ya realizarse otra prueba, pues no hay por qué exigirle eso, entonces no se les puede negar el regreso. Más cuando ya se les terminó la incapacidad que se tramitó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y les dan la alta para poder ingresar y seguir continuando con sus labores. ¿Esto cómo ha influenciado en la inversión, en la inversión de otras empresas, otros negocios, de la apertura? Sí, la afectación ahorita, pues es como lo comentábamos, porque la ausencia es entre un 15 y un 20%, y donde más nos estamos viendo afectados es en la micro y pequeña empresa. Recordemos que el 70% de los trabajos de las personas que están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social están en nuestras unidades económicas. Entonces, el impacto financiero lo estaremos midiendo en los próximos meses. Ahorita realmente tenemos dos, tres semanas que se nos dispararon los contagios. Recordemos que en un principio estimábamos, nuestra bendecía nos reportaba un 10%, entonces ya estamos entre un 15 y un 20, que también creemos que ahí se va a estabilizar, porque hay personas que se contagiaron al principio, ya salieron de la enfermedad y están ingresando otras personas, ¿no? Entonces, a este tema de aislamiento o a esta situación que tienen actualmente la enfermedad. Y entonces estaremos pronto haciendo ya una consulta con nuestra membresía para conocer las afectaciones que se pueden tener y ver también con los gobiernos estatales, con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, ¿qué apoyo se les podrían estar dando y ofreciendo a estas empresas por parte del gobierno? Que las micro y pequeñas son las más afectadas, ¿no? Sí, 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 es correcto. Son las más afectadas, ya que, como te comentaba, tienen entre 5, 10, 15 empleados y al tener una ausencia del 20%, pues sí se ven afectadas en su operación diaria. En cuanto a las medidas preventivas o las medidas del protocolo que se ha estado siguiendo, ¿hay algún operativo o algún programa para estar checando que las empresas realmente estén cumpliendo con estos? No, hemos estado haciendo llamados, hemos estado saliendo a medios de comunicación para solicitarles a todas las personas que se sigan cuidando el uso constante del cubrebocas, las estaciones de gel en las entradas a las unidades económicas o en las empresas del gel para estarse poniendo constantemente, la sana distancia, el tener ventilados los espacios y hacerle un llamado a la población en general a que en los eventos sociales no bajemos la guarda, utilicemos siempre el cubrebocas. Es ahí donde se están dando los mayores contagios, porque entras en casa de tus familiares o de tus amigos, en esa confianza, nos retiramos el cubrebocas y es ahí donde se vienen los contagios. Una persona que esté contagiada y que no estemos utilizando el cubrebocas, hay muchísimas posibilidades de que más de alguna persona de ahí se contagie. Por lo que se, la forma en que se ha movido durante estas dos semanas prácticamente los contagios de Omicron y el incremento en los casos, ¿se visualiza un posible foco rojo? Lo que visualizamos es ya una estandarización, que se empiece a aplanar la curva, aunque todavía está muy alta, pero todavía nos quedan un par de semanas con contagios similares. Lo que también ya estamos viendo es el incremento de personas que están ingresando a los hospitales. Se dice que no es una cepa tan agresiva, sin embargo ya estamos viendo unos indicadores en temas hospitalizados más altos. Hay que seguirnos cuidando. No quisiésemos ni pensar en esa posibilidad. No la vemos, no la queremos ni pensar. Ustedes saben el daño que fue para la economía el año cuando tuvimos que cerrar las empresas literalmente. Entonces es un escenario donde no nos queremos ni ver. Hay que seguir cuidándonos, hay que trabajar en detener esta cadena de contagios para pronto regresar a niveles más aceptables. Quiero insistirles a todos, quien no se haya vacunado, que acude a vacunarse. Quienes les falte la segunda vacuna termine su ciclo y quienes ya están en posibilidad de tener el refuerzo, que también acudan. Hemos visto que las vacunas sí sirven. Tenemos menos, es una cepa menos agresiva cuando las personas están vacunadas y esa es la, también hacer ese llamado, esa invitación a todos los ciudadanos a ir a vacunarnos. ¿Cuál fue el porcentaje de afectación que hubo por el cierre de los negocios y cuál ha sido la recuperación hasta el día de hoy? En términos de empleos, recordamos que perdimos 95.000 empleos. Al cierre del año pasado ya llevábamos recuperados 107.000, de esos 95.000 que se habían perdido, ya estábamos en recuperación. Cerramos con 70.000 empleos el año pasado, fuimos el segundo estado que más empleos se generaron y la recuperación en Jadisco ha sido la resiliencia de los empresarios por apostarle a generar más y mejores empleos, pues lo vemos ahí reflejado en un segundo lugar a nivel nacional. Las afectaciones, el 70% de las empresas de Coparmex tuvieron alguna afectación, ya sea financiera, en ventas, en operación, y es ahí donde no queremos volver a estar y ahí hay que seguirnos cuidando. Definitivamente. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con las diferentes cámaras? Bueno, salimos en rueda de prensa, todos estamos trabajando en el mismo sentido, es exactamente lo que te estamos comentando, seguir con los protocolos, reforzándolos, haciendo un llamado a todas nuestras membresías para continuar con los protocolos, reforzándolos, invitar a las empresas que puedan implementar el trabajo desde casa, para que lo hagan y mantenernos en lo social lo más aislados posibles para no contagiarnos. Los contagios no se están dando en las escuelas, no se están dando en las empresas. Insisto, se da cuando nos relajamos en el tema social. ¿Hay alguna medición sobre los resultados que ha dado el home office para las empresas que lo han tenido que realizar? ¿Ha sido igual que estar en la oficina? ¿Ha sido mejor? ¿Ha sido peor? Ha sido diferente, es una, ¿cómo lo puedo explicar? Nos ha dado la oportunidad de saber que sí podemos trabajar desde nuestras casas, quienes hemos tenido esa posibilidad y hemos visto, se ven en el sentir de que no pierdes tanto tiempo para trasladarte de tu casa a tu lugar de trabajo. Pasas más tiempo con tu familia y ha sido un ganar-ganar. Las empresas también hemos visto que se han ido acomodando, ha sido un proceso, no fue tan sencillo al principio, pero hoy ya vemos que las empresas han logrado poner indicadores, han organizado para que la gente no se quede trabajando, porque también lo que nos pasaba es que de repente empezábamos a recibir correos a 10 horas en la noche porque se quedaban en la computadora. Entonces ya cada día la gente se va como acostumbrando y organizando mejor y en ese sentido es un ganar-ganar para todos. Y lo que hubiésemos avanzado en 5 o 6 años lo avanzamos en meses y hoy te puedo decir que las empresas, el 65 o 70% de las empresas, tienen esa modalidad ya mucho más adaptada a su funcionamiento actual. Ya podemos ir a, o sea, vamos a oficinas de los bancos, no vemos el 100% de las personas, no están yendo en tantas, o sea, por etapas, se van dividiendo para no estar la alta concentración en oficinas. ¿Será que en el futuro se convierte en una forma habitual de trabajar, una forma de trabajar híbrida entre oficina y casa? Sí, la mayoría de las empresas ya lo está viendo así, ya vio las ventajas tanto para ellos como para los trabajadores. Entonces, en ese sentido, sí vemos que esto llegó para quedarse. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por esta conversación y aclarar estas dudas que han surgido en torno a la llegada de Ómicron a nuestro estado y las afectaciones que se han tenido. Vamos a darle seguimiento, estaremos en contacto, si te parece, después de que se vuelva a reunir la mesa de salud. Claro que sí, con muchísimo gusto, Laura. Y en cuanto tengamos nosotros los resultados de nuestro encuesto para ver las afectaciones, este, con gusto la compartiremos contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. Él es Carlos Villaseñoro, presidente de la Coparmex Jalisco. Y por acá, perdón, nos están haciendo llegar un reporte que ya perdí, no, ya lo encontré. Dice, por acá, buenos días, zona 3, tráfico detenido totalmente en carretera a Nogales, a la altura del Technology Park. Mi pregunta, ¿dónde están los tránsitos? 33, 18, 80, 76, 41 es nuestro WhatsApp. Regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp, 33, 18, 80, 76, 41. 91.5 de FM, Zona 3. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia, antes que todo. PRI. Sigamos moviendo al mundo con grandes acciones. Celebra con nosotros e inicia el año estrenando un Ford Mustang con seguro sin costo más bono de 60 mil pesos. Compra en línea o visita a tu distribuidor Ford más cercano y descubre lo que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 4 al 31 de enero de 2022. Últimos días de la Gran Barata. Aprovecha hasta 25% de descuento y hasta 20 meses sin intereses en muebles y línea blanca. Válido del 19 al 31 de enero de 2022. Consulta restricciones en piso de venta. Cácero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Peregrinaciones.mx presenta Palabras de Vida. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 548. Peregrinaciones.mx. El viaje de tu vida. Treinta y tres treinta y uno veintiuno cero siete cuarenta y cuatro. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad. Si sientes desesperación o crees que no puedes más. Dialoguemos. En la línea de la vida alguien te escucha. Llama al ochocientos novecientos once dos mil o búscanos en redes sociales. Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la paz. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Últimos días de la Gran Barata. Aprovecha hasta cincuenta más veinte por ciento de descuento en ropas, zapatos y accesorios para toda la familia. Válido del diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Consulta restricciones en piso de venta. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Orgullosamente hecha en México. Estrena una Ford Bronco Sport dos mil veintidós desde seiscientos sesenta y un mil setecientos pesos y comisión por apertura de crédito sin costo. La auténtica todoterreno. Conócela con tu distribuidor Ford de Guadalajara más cercano. Vigencia treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Términos y condiciones en Ford punto MX. Básicos para el hogar. En tu super farmacias Guadalajara. Detergente foca de un litro veintiocho pesos. Lavadraste salvo de litro doscientos treinta y uno cincuenta. Farmacias Guadalajara. Compra en línea en www.farmaciasguadalajara.com. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Felicidades Charros. Nuevamente campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Una vez más demostraron que la gloria se consigue dando lo mejor de ti. Y en Sidralaga estamos muy orgullosos de ser parte de su éxito. Vamos por más Charros. Sigamos haciendo historia. Sidralaga. Patrocinador oficial de los Charros de Jalisco. Temporada de rebajas en Sears. Del trece al veintiséis de enero te ofrecemos hasta cincuenta por ciento de descuento en mercancía seleccionada. Más hasta veinte por ciento adicional a lo ya rebajado. Más hasta quince por ciento con tu crédito revolvente Sears. En ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones de la promoción en Sears.com.mx. Sears me entiende. Enero de volada. Vuela con Viva Ciudad de México desde cien pesos más Tua. Viva Aerobús. Consulta términos y condiciones. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIEL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Últimos días de la gran venta de liquidación de Suburbia. Aprovecha rebajas hasta del sesenta por ciento de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Más diez por ciento de descuento adicional en mercancía ya rebajada. Y hasta siete meses sin intereses. Estrena más en Suburbia. Válido al dos de febrero de dos mil veintidós. Cap cero por ciento informativo. Consulta términos y condiciones en tienda. XHGO, Zona 3. La radio específica en el noventa y uno punto cinco FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco. Fraccionamiento Verde Valle. Con doscientos cincuenta mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Cincuenta años de comunicación en evolución. Ahora los domingos en Zona 3 suenan diferente. Tres nuevos conceptos musicales que estimularán tu sentido auditivo. A las doce del día, Sergio Madrigal llevará hasta ti Zona de vinil. Con los más grandes álbumes que han marcado la historia de la música. Omar Machain te presentará las propuestas de la música independiente que son tendencia en otras latitudes en Zona Indie. A la una de la tarde y a las catorce horas, Eric Magaña te invita a conocer y vivir el mundo del coleccionismo y la buena música en Rock Collection. Domingos que suenan diferente en el noventa y uno punto cinco FM. Evolución auditiva contigo. Zona 3. Equilibrio perfecto. Las mejores notas sonoras en el programa Sentidos al Aire. Música del mundo y anécdotas que han marcado el rumbo de la historia. Los nexos de nuestras vidas y la música. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la vida. El señor Gorbachev se rompió esta puerta. Música del mundo y anécdotas que han marcado el rumbo de la historia. Entre la música y la historia, todos los días de tres a cuatro de la tarde, sentidos al aire. Queremos ser parte de tu día en Zona 3. Música. Zona 3. Noventa y uno punto cinco. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el noventa y uno punto cinco. Zona 3. Cara a cara en Contexto. Son las nueve de la mañana con treinta y un minutos y quiero saludar y agradecer a mi querida Lucía Almaraz. Ella es académica de la UNIVA y entre tantos otros doctorados y maestrías que tienes. Lucía, ¿cómo estás? Hola, Laura. Muy buenos días. Estoy feliz de estar contigo en tu espacio y de saludar también a tu auditorio. Muchas gracias por venirnos a ayudar a entender ciertos términos que a veces no nos quedan muy claros como es el desafuero y el fuero y todo esto que implica quienes lo tienen y qué sucede cuando lo pierden. Entonces, si te parece, empecemos por saber qué es un fuero. Sí, fíjate que yo creo que justo eso es lo que nos tenemos que responder, que realmente es el fuero. Y si esto es sinónimo de impunidad, un poco para contextualizarnos, Laura, es importante señalar que en el mundo existen dos tipos de fuero. El primero es una protección que se otorgue exclusivamente a las y los integrantes del Parlamento, es decir, a diputados y diputadas, para que no puedan ser denunciados o demandados por las opiniones que vierten sus funciones. Esa es la clave, ¿no? Por eso fue en su momento pues creado el fuero, ¿no? Ya mexicanos contra la corrupción y la impunidad ya hace un tiempito revisó las constituciones de 31 países y encontró este tipo, digamos, de inmunidad en inglés conocida como freedom of speech. Pues está presente en todas, en esos 31 que revisó está presente, ¿no? En México esta protección está presente en el artículo 61 constitucional, donde habla justo que las y los diputados y también senadores son inviolables por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos y jamás que podrían ser reconvenidos por ellos, ¿no? Ese es el primer, digamos, tipo de fuero, ¿no? El segundo tipo de fuero es una inmunidad procesal. Existe un grupo de funcionarios que no necesariamente son legisladores, que no pueden ser procesados penalmente sin que intervenga de alguna manera el poder legislativo. Este es en el que nos vamos a centrar. En México esta inmunidad también está a nivel constitucional en el artículo 111 y más o menos establece que para proceder penalmente contra algunas personas servidoras públicas, necesariamente la Cámara de Diputados debe declarar una mayoría absoluta de si procede o no procede contra quien en ese momento esté acusado por algún delito, ¿no? Bueno, esto está descrito también en el artículo 111 y es conocido formalmente como declaración de procedencia, Laura. Lo que normalmente o coloquialmente nosotros pudiéramos conocer como desafuero se le llama declaración de procedencia. Entonces, el proceso comienza con una denuncia penal contra la persona servidora pública que se recibe por parte del Congreso y la cual pues lleva a cabo el Congreso pues una sesión especial en la que todas las y los diputados pues escuchan al denunciante en el Ministerio Público y al acusado. Si más de la mitad de los diputados presenta, digamos, vota en favor, se le retira esta inmunidad al funcionario y será separado de su cargo y pues puesta a disposición del Ministerio Público, donde es ahí, donde han dicho, ¿no? Ya la pelota está en la cancha de la Fiscalía porque se va a seguir pues todo un proceso de investigación como a cualquier otra persona. Por supuesto que también existe la otra posibilidad de no lograrse la mayoría de los diputados, pues el proceso contra el funcionario, bueno, más bien, va a ser suspendido el funcionario hasta que deje de ocupar su cargo y pues mientras tanto, lo que digo, se interrumpe el hecho de que él esté en el cargo, ¿no? En el caso de Jalisco, pues está la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, en donde, como ya pudimos observar, en este caso particularmente del magistrado, una vez que fue aprobada la procedencia de la asociación, pues entonces el Congreso se dice como jurado de procedencia y entonces se cita a la Comisión de Responsabilidades, al acusado y a su detentor, en lo que fue una sesión, digamos, extraordinaria, ¿no? En esa sesión lo que sucedió es que se le dio lectura a todas las constantes procesales, una pequeña síntesis, ¿no? Así como a conclusiones acusatorias formuladas por la Comisión de Responsabilidades, un poco para que nuestros discursos entiendan. Esta Comisión de Responsabilidades forma parte del Congreso, es una comisión, y la conforman o la integran, pues, el número de diputadas y diputados, ¿no? Entonces, la Comisión de Responsabilidades, pues, hace las aclaraciones, se le solicite, en su caso, pues, el acusado, el defensor o cualquier diputado o diputada que esté integrando la Asamblea. Entonces, en esta sesión también se le otorgó el uso de la palabra, en primer término, al fiscal estatal o al servidor público que le hubiera designado, en este caso, él se presentó de manera personal, y posteriormente al acusado o a su defensor, en este caso, el que estamos hablando fue a sus abogados defensores, pues, para que expresaran lo que a su derecho conmigo era, ¿no? Ya una vez que fueron escuchadas las partes, toda la Asamblea, es decir, todo el Congreso, pues, discute los hechos que probablemente son constitutivos del delito y de la existencia, pues, de la probabilidad de que este servidor público denunciado, en este caso, el magistrado, pues, hubiera participado en él, ¿no? Hay que ser claros. En esta etapa de discusión, Laura, no se puede otorgar bajo ninguna circunstancia el uso de la voz al denunciado que defensor. Eso ya pasó. En la primera etapa se les expliqué. Tampoco, por supuesto, ya tiene que intervenir el fiscal o ninguno de las personas servidoras públicas que lo pudieran acompañar. Única y exclusivamente son las diputadas y los diputados que, en este caso, están haciendo el tema de la discusión sobre los hechos, ¿no? Y cerrada esta etapa de discusión, pues, se retira al acusado o a sus defensores. También se tiene que retirar el fiscal estatal y todas las personas que acompañen al fiscal. Y las y los diputados pueden hacer uso de la voz exclusivamente para razonar su voto, es decir, explicar el por qué aprueban que, digamos, colegialmente se les apruebe o no. Entonces, la Asamblea, en este caso, lo que sucede es que, a excepción de los miembros de la Comisión de Responsabilidades, pues, lo que hacen es votar para declarar, digamos, una mayoría absoluta de votos de sus integrantes. Entonces, si hay lugar o no a proceder contra el denunciado, también eso se explica, y la resolución, pues, podría ser tanto absolitoria como condenatoria. En este caso, pues, fue condenatoria. También hay otro contexto, Laura, si el pleno del Congreso declara que hay lugar a proceder penalmente, como fue en este caso, pues, queda inmediatamente separado de su cargo, ¿no? Un paréntesis ahí, Lucía, en este caso particular, una vez que es separado de su cargo, ya pierde todos los derechos o protecciones, es decir, ya no va a recibir un salario, ¿o cuál sería su situación? Aquí lo que procede es que justo lo que decíamos ya está desaforado, como coloquialmente se conoce, ya no va a gozar, digamos, de esa impunidad procesal que era un poco lo que trataba de explicar. Sin embargo, con la declaratoria del Congreso, Laura, no se prejuzga sobre ni los hechos ni los fundamentos de la denuncia. Es decir, lo único que hace el Congreso y que le tocaba hacer era desaforarlo. Pero ahora esto, pues, ya pasa, lo que decíamos, ¿no?, la cancha de la Fiscalía Estatal a quien le toca realizar la investigación, una carpeta de investigación, hacerse llegar de datos de prueba, para que prosperen por lo menos los dos delitos que identifico, que es abuso sexual y corrupción de menores, ¿no? Entonces, eso fue exactamente lo que sucedió. Ya el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades habla justo de lo que nos está preguntando, si se declara, en este caso, como fue, proceder penalmente contra el magistrado, este quedará, lo que decíamos, inmediatamente separado de su empleo, cargo, comisión, y está sujeto ya a la jurisdicción, en este caso, pues, de la Fiscalía Estatal, ¿no? Entonces, este mismo artículo que te digo, el 30, pues, nos habla de que la resolución del desafuero de los elegidores que procedió en el Congreso del Estado, lo que ya decimos, la figura, que es la que formalmente se llama el Declaración de Procedencia del Juicio Penal, pues, no significa que se le esté considerando culpable, en este caso, al magistrado, simple y sencillo, digamos, ese blindaje que tenía para que pueda ser procesado en el ámbito penal ahora. En este caso, el magistrado va a seguir cobrando un 30% de su salario, y aún incluso después de haber sido desaforado y separado de su cargo. Así es, Laura, porque, este, recordemos que todavía a nivel de principios en el ámbito penal, pues, digamos que todavía goza del tema de la presunción de inocencia, es decir, a él no se le ha emitido una sentencia condenatoria por estos dos delitos. Lo que sí es que te digo, insisto, se le quitó este blindaje que tenía, y se le separó del cargo, pero también la Suprema Corte de Justicia ha manifestado, pues, el mínimo vital para que una persona subsista. En este caso, lo que yo entiendo es que incluso con materia de amparo, subió del 30 al 50% el salario que va a recibir el ex magistrado, ¿no? Entonces, más o menos sería el concepto, Laura. 173,744 pesos, creo que es algo más que el salario que percibía el magistrado, y se le estará pagando un poco más de 52,000 pesos, más allá del mínimo vital, ¿no? De lo que pudiéramos ganar cualquier persona, ¿no? Y más bajo esas circunstancias, sí. Y es importante también aclarar, Laura, que este procedimiento, digamos, establece una doble fórmula, así lo podemos decir. Puede ser una imputación mediante una cita o a través de una orden de aprehensión. Esa valoración la va a tener que hacer el agente del Ministerio Público que lleva el caso, pues, tras un análisis de las circunstancias propias del hecho de insistir en los datos de prueba que pueda tener el agente del Ministerio Público para que esto sea mucho más fácil que las carpetas de investigación a las que puede ser sujeto cualquier otra persona, ¿no? Mira, aquí un radioescucha nos hace un comentario, dice que la explicación que estás dando al juicio político es inexacta. No, no sé a qué se refiere, estoy preguntando cuál es el punto. Bueno, hablando del juicio político, pues, también es parecido a una figura que también se encuentra en Estados Unidos, que es el Intermech, y se trata justo de un mecanismo legislativo para remover a un funcionario público de su cargo y prohibirle ser funcionario público durante un tiempo cuando haga mal su trabajo, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, las dos figuras que siempre han sido de debate, el tema de la procedencia del juicio político y que en este caso, pues, lo tenemos ya muy, muy claro porque hubo mucha información al respecto y la verdad es que, pues, desde el ámbito jurídico sí aplaudimos este tipo de resolución que dio el Congreso del Estado porque era lo mínimo que podíamos esperar de ellas y de ellas, ¿no? Que procediera, digamos, coloquialmente el desafuero, que esta persona pudiera ser procesado en la materia penal. Y finalmente, Lucía, ¿cuántos desafueros se han llevado a cabo aquí en el Estado? No, bueno, mira, yo tengo, desde la carrera, te estoy hablando, no sé, a los 21 años, y tengo 44, ¿no? Entonces, desde que yo ubico, digamos, estas figuras, pues, este ha sido un caso emblemático, un parque de aguas, digamos, en la historia del tema del desafuero, porque yo no recuerdo otro caso, por lo menos que haya trascendido hasta donde tenemos. Claro que se han solicitado, pero digamos que se han quedado justo en la Comisión de Responsabilidades en el análisis, ¿no? Incluso hay casos pendientes, como el caso de él, que fuera presidente municipal, que también hubo un caso muy fuerte con una mujer, y que todavía no se ha resuelto. Pero, a diferencia de ese tipo de asuntos que se quedan, digamos, en la congeladora, avanzó de manera muy rápida, sobre todo porque tiene que ver con los derechos de la niñez y de la adolescencia, ¿no? Entonces, sí, me parece que este es un caso emblemático que nos permite también, Laura, un antes y un después, es decir, las personas que se dediquen al servicio público y que gocen justo de este blindaje, pues ojalá que se la piensen dos veces, porque ya tenemos, por lo menos este caso, en el que procedió, se le quitó el fuero y va a ser procesado de manera penal. Entonces, ahí es un dato histórico importante. Dice Enrique, a todo dar para el magistrado, después de todo lo que ha ganado y sin ejercer funciones, seguirá usando, bueno, ganando dinero público, no fue un empleado común, porque simplemente, si no, ya no labora, ya no se le paga. Así es, como en cualquier otro lugar, ¿no? En donde, pues, simple y sencillamente ya no tienes el cargo y te retires el sueldo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que decirlo que sí es algo que está pegado a la ley, no es algo que de manera discrecional lo haya decidido, en este caso, el Poder Judicial. Y máximo que también hay que recordar, ¿no? Esta persona, pues, como cualquier otra, pues, tiene derecho a hacer el ejercicio de todos los instrumentos jurídicos que tenga en la mano para un tema de su defensa, que procedan esos diferentes, ¿no? Entonces, recordemos que siendo magistrado, pues, un buen tiempo, pues, queremos suponer que tiene el conocimiento suficiente, o justo para eso, por lo menos para defenderse de manera personal, ¿no? Eso sí lo aprendió bien. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. No, al contrario, un saludo afectuoso para ti, para tu radioescuchas. Hasta luego. Hasta luego. Y dice Ernesto Meza, los tránsitos están en el nuevo periférico entre El Salto y Zapotlanejo recaudando. Vamos a la pausa, regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Experimenta el efecto gran barata con hasta 50 más 20% de descuento en ropa y accesorios para bebés de las mejores marcas. Válido del 19 al 31 de enero de 2022. Consulta restricciones en piso de venta. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. No más basura. No más desperdicio. No más contaminación. La Ley General de Economía Circular, aprobada por el Senado, promueve el uso racional de los recursos productivos. Prolongar la vida útil de los bienes. Darle un respiro al planeta. Y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio, con salud y bienestar. Senado de la República. 65ª Legislatura. Mi corazón ruge cuando sé que soy parte de la manada más grande del país. Mi corazón ruge cuando veo a la UDG llevando cultura a cada rincón de nuestra ciudad. Y hoy, el corazón de nuestra manada ruge por una misma causa. Que nadie se quede fuera en un futuro. Un presupuesto digno que permita que todas y todos los que vienen tengan la oportunidad que nosotros tuvimos. Ser parte de un mismo rugido. Universidad de Guadalajara. Sigamos moviendo al mundo con grandes acciones. Celebra con nosotros e inicia el año estrenando un Ford Mustang con seguro sin costo más bono de 60 mil pesos. Compra en línea o visita a tu distribuidor Ford más cercano y descubre lo que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Víjense del 4 al 31 de enero de 2022. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5 Zona 3. Son las 9 de la mañana con 50 minutos y vamos ahora a hacer contacto con nuestro querido compañero Eder Saldaña. Que ayer estuvo dando este recorrido para mi macro periférico y conociendo cómo será el movimiento. Así que platícanos Eder, ¿cómo te fue? ¿Qué tal Laura? Un gusto saludarte. Anduvimos, diríamos, por ahí. Pero bueno, mira, este servicio, pues finalmente después de tantos problemas que había tenido, por ejemplo, en los tiempos, hemos llegado ya a la fecha para la inauguración. Este fin de semana ya estará en actividades, domingo y lunes totalmente gratis. La hora es para que más o menos las personas que son habituales, usuarios de este servicio de la ruta 380, pues bueno, se adapten y puedan conocer cómo es. Hay que recordar que son camiones totalmente nuevos. Los articulados tienen una capacidad de 120 pasajeros con acceso a nivel de estación. Estos también tienen acceso universal, unas unidades totalmente nuevas. Son como mi macro calzada o el camión que circula ahí por la calzada Independencia y que bueno, ahora lo conoció también como el macro bus. Los otros camiones, los normales, tienen puertas que van tanto de piso bajo a la derecha y piso alto a la izquierda. Son autobuses para capacidad de 85 pasajeros y tienen una distancia de más o menos 12 metros. Estos autobuses también son de accesibilidad universal. Hay que mencionar, Laura, de los horarios. Primero, el macro bus, o bueno, más bien, el macro periférico va a tener un horario de 5 de la mañana a 11 de la noche. Y las rutas complementarias y troncales, estas empiezan desde las 4.30 de la madrugada hasta las 23.30 horas. También las rutas alimentadoras van a tener un horario de 3.45 de la mañana a las 12.30 de la noche. Esto para que estén de alguna manera enterados de cómo es el servicio. ¿Cómo es los precios, Laura? El costo es de 9.50. Si usted toma o tiene que utilizar un camión que sea troncal y quiera hacer el traslado a una complementaria, esto es totalmente sin costo. Si es troncal con alimentadora, el transbordo le cuesta un 50% de descuento. Y si es troncal y mitrén, tiene un 50% de descuento. Estos pagos, Laura, solo se pueden hacer con la tarjeta electrónica. No hay más. No puede llegar usted y querer pagar. No van a haber accesos de univiaje como está en la línea 1, 2 o 3. Aquí es exclusivamente con la tarjeta que puede usted comprarla o recargarla en cualquier estación de mi macro periférico. Y las puede acceder, ya sea ponerle dinero, en las tiendas Oxxo, en mi tren o mi macro calzada. Bien, eso es por un lado. Vamos a decir más o menos para que la gente comprenda cómo es lo recorrido. Hay tres rutas troncales. La 1, que es mi macro periférico y que esa es la que va a circular por carriles centrales, que es para que la gente me pueda comprender, es la antigua 380. Esa viene desde la zona de Belisario Domínguez hasta carretera Chapala. Es el recorrido que va a hacer de esta manera como es la anterior 380. Las dos otras rutas troncales, que es la 2, esa es de medio recorrido. Esa sale de Huentitán y va a llegar a la estación de Chapalita Inn. Y la otra 3, la troncal 3, que es también de medio recorrido. Esa va de carretera Chapala a Chapalita Inn. Estos de la 1, la 2 y la 3, serían lo que era anteriormente la 380. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todas las demás, que son la complementaria y las troncales que ya les expliqué? La complementaria es, de alguna manera, pues las que van a estar dando el acceso y son tres. Y esta es la 380, que sale de carretera de Chapala, Tonalá, a Barranca de Huentitán. Y la 2 y la 3, que son complementarias, es la 380A, que iría de Chapalita a Barranca de Huentitán. La ruta 3, que es complementaria, va de Chapalita al Tapatío y la central camionera, y que esa sería la 380A. Hasta el momento, Laura, si quieres, ahí le paramos, para que, si más o menos tienes alguna duda, ahorita sigo con las alimentadoras. No, estás explicando de manera muy clara aquí lo importante es que los usuarios de estas rutas, y que conocen más todo lo que estás hablando, les quede muy claro, porque sí son muchos los cambios que se están teniendo en las rutas y los, ¿cómo se llama? Los troncales y todo esto, ¿no? Es correcto. ¿Hay información donde puedan acceder los usuarios? Sí, mira, sobre todo las personas que acceden o que pueden llegar a las estaciones, ahí se les está entregando un folletito donde viene toda la información, o en redes sociales, en las redes sociales de la Secretaría de Transporte, ahí también especifica, así como también puede buscar en la información también en las redes del gobernador del estado, donde están todas estas cuestiones. Te lo menciono así, por ejemplo, para que también las personas puedan comprender, porque si les digo la troncal 2, troncal 3, pues bueno, a lo mejor sí los confundo, pero si les explico que es la 380 y la 380, pues las personas que normalmente lo utilizan, más o menos van a saber. Así es, mira, aquí nos pregunta Toño, que ya lo comentaste, ¿qué si las máquinas van a aceptar pago de tarjeta o efectivo? Solo efectivo, Laura, no hay pago de tarjeta, solo tarjeta, el pago en efectivo se debe hacer en un OXO, o ahí se puede acceder a pagar, pero para que se recargue su tarjeta. Tú no puedes llegar como en la línea 1, 2 o 3, que puedes meter el dinero y le pones un iVIAGE, y te da un código QR con el cual puedes acceder. Eso ya no se va a poder en mi macro periférico. Ahí solo se puede meter el dinero para cargar tu tarjeta. Ok. También nos pregunta, quizás, ¿cuál es la frecuencia con la que estarán arribando las estaciones? Y aproximadamente entre unidad y unidad. Sí, mira, en el horario de mayor afluencia, que son las mañanas y las tardes, noches, cada minuto estaría saliendo cada unidad. Hay que recordar que normalmente, por ejemplo, las complementarias y las troncales, esas estarían en lazo de 3 a 4 minutos, dependiendo de los horarios. Pero se mencionaba ayer que hacíamos este recorrido con la autoridad, que el horario de mayor afluencia, inclusive por eso hay cámaras de videovigilancia, para poder también determinar, tanto para las cuestiones delictivas, como también para la cantidad de personas que están en las distintas estaciones, y de esta manera mejorar los troncales. Así es. Y bueno, acabo de señalar que una de las cosas que también comentaba ayer Diego Monraz, era la importancia también para proteger a las mujeres, que todo esto se estaba haciendo los cristales y todo con transparencia, para que pudieran sentirse más seguras. Sí, Laura. Este es un detalle importante. Hay que recordar que, bueno, pues ya teníamos los recuerdos de la 680, el acoso que existía en estas unidades de transporte público, y que ahora se trata de evitar todas estas cuestiones. Por eso, las cámaras, de alguna manera, pues van a ayudar mucho. Hay unas pantallas en cada estación donde le va a decir en dónde viene la próxima unidad y cuánto va a tardar. Todo esto para dar cierta certeza y sobre todo apoyo, como bien lo señalan, a las mujeres que en algunas ocasiones, pues se han sentido inseguras en estas unidades del transporte público. Bueno, de nos queda nada más un minuto, algo que quieras concluir, con lo que quieras concluir. Bueno, recordar que, por ejemplo, las rutas alimentadoras van a ser siete, Laura. Te puedo mencionar más o menos rápidamente. Van a llegar a Tlacomulco, Tlaquepaque, la central camionera. Es un recorrido en el cual incluye varias rutas, que serían las actuales, la 619 Azul, 619 Roja, la 78, la 78C y la 368 y la 320. Estas serían las alimentadoras que son actualmente y que después las va a ver usted ya con otra unidad. Sería todo, Laura. Perfecto, Eder. Bueno, pues sí que te aprendiste todo y para mayor información, todo esto lo tenemos en nuestra página de Zona 3, www.zona3.mx. Toda esta explicación que nos acabas de dar, Eder, muy completa. Muchas gracias. Seguimos al pendiente, Laura, y cualquier pregunta también estoy a la hora. Ah, mira, rápidamente, pregunta, Enrique, que si no hay servicio express. No, ya no, hay que recordar que eso se elimina porque deben estar los vehículos, como te repito, con lapsos más cortos. Así es. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Nos vamos ya. Quédate con Omar Machán y Zona de Conexión. Gracias a Laura Martínez Gamiño en la producción, que ya regresó con nosotros. También Dulce Rodríguez Moreno, muchísimas gracias. En redacción, Rocío González, nuestra Community Manager de la mañana.